Estoy en East Flat Rock, Carolina del Norte, a 30 minutos de Asheville. Recibí una llamada de una joven llamada Brianna. La historia de esta jovencita me conmovió. Sus padres murieron violentamente mientras vivían en la casa y ella culpa a lo paranormal. Ahora piensa que lo que sea que los mató quiere acabar ahora con ella. Antes de que llegue Amy, despejo el área de las cosas que pudieran influir en sus hallazgos. Debo cubrir los objetos personales, fotografías y artículos religiosos. Cuando termine, el lugar estará listo para la investigación. Hay algo extraño con la religión aquí. Han perdido la fe. ¿Quién dices que perdió la fe? La gente que vive aquí. Hay un hombre. Y es espeluznante. Este loco maniático los manipuló para que fueran perdiendo la fe. Es delgado, alto y blanco. Parece joven, al parecer tiene unos, no sé, 20 años tal vez. Él hace que los buenos se vuelvan malos. Eso tiene algo que ver con la razón por la que perdieron la fe. Y es porque él es... Está podrido. Alguien morirá ahí pronto. Brianna, cuando hablamos por teléfono parecías enojada. Ahora que estamos aquí, ¿qué esperas que hagamos por ti? Quiero poder mantener esta casa y no tener miedo de entrar aquí. Crecí aquí. Simplemente no quiero dejarla. Hay demasiada historia familiar. Antes de llegar a eso, ¿qué está pasando en la casa? Escucho sonidos. Veo sombras. Las cosas se mueven solas y cuando estamos en la casa, tenemos problemas de salud y cambios de humor. ¿Y con quién vives? Mi prometido, Tracy. Obviamente la actividad aquí es abrumadora. ¿Era así cuando eras pequeña? Sí, pero cuando mi papá falleció, todo empeoró. Bueno, hablemos de lo que pasó con tu padre y cómo murió. Iba por la carretera y encontraron su camioneta volcada de lado, sin marcas de patinaje, nada. La camioneta apenas parecía destrozada. ¿Lo consideraron un accidente? Sí. ¿Qué crees que pasó? Lo que sea que haya aquí, pudo haberlo atacado a él o a su camioneta. Parece que no estamos destinados a que nadie tenga la casa. Sé que es difícil hablar de esto, pero ¿qué pasó exactamente con tu mamá? Ella se suicidó. Serán dos años en noviembre. Mamá era la persona más feliz y amable del mundo. ¿Había algo en su vida que pudiera haberla deprimido? Había una inquilina unos ocho meses antes de que mi mamá falleciera. Ella había muerto. ¿Recuerdas su nombre? La Cueida. Eran buenas amigas. ¿Cómo se suicidó tu mamá? Con una escopeta que le compré en el patio trasero. Me siento muy, muy culpable de haber comprado el arma. No te culpes. Si la gente quiere suicidarse, lo hará. ¿Crees que lo paranormal tuvo que ver con su muerte? Lo que sea que haya en esta casa es muy fuerte. Creo que la afectó y la obligó a hacer eso. La casa quiere el alma de las personas. Bien, alguien está hablando de un suicidio. Algo que viene por acá. Hizo que alguien se suicidara. O alguien está hablando. O te haces sentir deprimido, te sientes débil, débil en las rodillas, débil en las rodillas. Bueno, bien, tengo un fuerte dolor de cuello. Es un dolor. Veo algo saliendo del agua. Hay algo como un hombre desagradable, feo, murió feo, feo. Y es como venganza. Todo es venganza. Influye en las personas que no le gustan y provoca que quieran suicidarse. Alguien morirá ahí pronto, sí. No he movido mucho desde que falleció. Quiero dejar las cosas como las dejó. Cuéntame algunas experiencias que hayas tenido en la sala. Después de un mes de la muerte de mi papá, escribí una nota. Esta nota de aquí. Ya veo. ¿Esa es la nota? Sí, y le escribí, te amo, papá. Firma esto todas las noches. Puso sus iniciales. ¿Segura de que tu mamá no se levantó y lo firmó para que te sintieras mejor? Oh, estoy segura. Puedes ver su escritura en la parte de atrás. No coincide. ¿Ha ocurrido algo más aquí? Un día yo estaba bañándome y dejé mi teléfono. Y cuando salí, mi teléfono estaba en tres piezas diferentes. ¿Había alguien más? Tracy estaba trabajando en el jardín. ¿Habrá algún niño por aquí que...? No hablamos con nadie por aquí. Fue después de que me comuniqué con ustedes. Bromeas. Lo que sea que esté aquí no quiere su presencia. Poltergeist, 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 poltergeist. Creen que tienen un poltergeist, pero en realidad es él. El tipo espeluznante. Es un manipulador. Aquí hay dos muertos poderosos. El hombre vengativo de afuera que hace que los vivos se suiciden. Y adentro el espeluznante que hace que la gente pierda la fe. Y creo que estoy viendo algo como... Energía oscura. En el suelo, en la cama. Es el hombre espeluznante de nuevo. Es como si alguien se hubiera acercado por detrás y me... En la espalda. No puedo respirar. Me duele mucho. Esto parece una posesión. Sí. Alguien está siendo poseído por él. Creo que es una mujer. Y eso es malo. Cuéntame sobre las experiencias que tienes cuando estás aquí. Veo sombras. Muy grandes. Parece que tienen forma humana. Bien, ¿dónde la ves? En este rincón se mueven como de la esquina a la puerta. Parece malvado. No nos quiere aquí. ¿Y por qué dices eso? Porque me enfermo del estómago. Cuando creo que está ahí, me duele el pecho. Mi corazón se acelera. Sí, parece un ataque de ansiedad. ¿Sufres de eso? No. ¿Segura? He ido con mi médico sobre lo enferma que me siento. Pero ella me dice, no tienes nada. ¿Algo más? Tengo cambios de humor cuando estoy en casa. ¿Tomas algún tipo de medicamento de forma habitual? Nada. ¿Y es solo cuando estás aquí? Sí. Cuando me salgo, tal vez a los cinco minutos, estoy bien. Tengo mucho miedo de que quiera que me quite la vida. Bien, alguien aquí está poseído. ¿Qué los obliga a hacer exactamente? Los está volviendo malos. Los hace convertirse en malas personas. Oh, vaya. Hay algo malo aquí, ¿sabes? Está este hombre malo yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Cómo afectaría a una persona aquí? Podrían pensar que se están volviendo locos. Teniendo dolores raros, enfermedades, mucho cansancio. ¿Sabes lo que quiere de los vivos? Sí, lo común. Hacer que maten a todo el mundo. ¿En la casa? Sí, sí. Sí, es su objetivo. Es lo que quiere. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que mueran? Porque está loco.